La ganó Castelo, va López que va solo sobre el costado, le queda la pelota a Chará, 5 segundos, Soto que se para y dice que Lara es el nuevo campeón del fútbol venezolano señores, el fútbol nacional tiene un nuevo campeón que se escribe con los colores rojo y negro y que se llama Club Deportivo Lara con su técnico Eduardo Zarago, que lo ganó todo este año, que fue el mejor equipo del país, que ganó un semestre y que ahora lo ganó el otro y que es el nuevo monarca del fútbol nacional, el equipo de Zarago, de José Manuel Rey, de Mickey Mea Vitali, de Maidana, de Rafael Castellín, de Alan Lideskin, de Aquiles Ocanto, de todas las figuras que tuvo Lara junto a un inmenso David McIntosh y todo el equipo, ahí está el técnico campeón del país con Walter Roche. Una vez cuando él dirigía el Deportivo Italia, cuando dirigía el Deportivo Petare siempre decía la estrella es la consagración del técnico, no me quedo quieto hasta la estrella, la ganaste y estás como si no hubiese pasado nada. Contento, contento, es para el Estado Lara, es para todo el Estado Lara, para Barquis y Meto, un año increíble, contento, 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 no sé ni qué decir. En este momento cuando te toca hablar un poco del juego, lo pierdes de vista o simplemente es la celebración del título. No, no, contento porque ganamos, porque salimos campeón, porque era otro regalo para mi familia, para mi papá, para mi mamá, para mi hermana, para la gente que me quiere. Felicito mucho a Minero, increíble, un equipo invicto hasta la penúltima fecha, con un plantel impresionante, con unas individualidades increíbles, y que es un espectáculo digno de una final, pero no lo quiero dejar de pasar, es para el Estado Lara y para Barquis y Meto que lo disfruten, porque me agarraron con mucho cariño, sin razón y esto es para ellos. Cuando te toca analizar el partido del Ibex que hoy, y te lo llevas al Betuani, Alan impresionante, pero todos, 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 todos impresionantes, un torneo espectacular, 80 puntos, campeón de la apertura y de la clausura, estoy muy contento, estoy muy contento, pero creo que es la primera vez que no sé qué decir. Y con 30 años de edad y con un futuro por delante como el que tienes, ¿Cómo lo evalúas? Porque más allá de eso, me contagiaste tu tranquilidad, yo pensé que ibas a estar lleno de euforia, yo qué sé, como me ha pasado en otra oportunidad, y te veo algo muy parco. Sí, porque me puse un poco mal algunas cosas, hasta cuando venía para el estadio, dijeron que yo tenía un video de una cuarta amarilla, no sé qué historia, yo nunca tenía nada, no sé, yo no dije eso. Pero bueno, contento, creo que hoy se demostró que el Deportivo Lara es muy buen equipo, que el señor Aris García, dueño del equipo, hizo las cosas bien, fue una persona muy seria durante un año, lo viene haciendo, y este es el triunfo, este es el rédito a esta estrella, a un título importante para la ciudad, ojalá las cosas se mejoren, y él sabe que yo voy a estar aquí, si está él, si no, yo no voy a estar. Muchísimas gracias, y nos vemos ahora, Eduardo. Saludos allá en la casa. La palabra de Eduardo Zaragoza, yo voy a continuar con los protagonistas, si me dejas, hermano, un permisito. Todo tuyo, Walter, todo tuyo. A ver, Juber, una vez en el Estadio Olímpico, en el Estadio Olímpico de la UCB, nos decía Juber Mosquera, este título lo tenemos que ganar de guapo, de fútbol, de carácter y criterio. ¿Cómo lo disfruta?